En la municipalidad el resultado de un estudio elaborado por las Cámaras Chilenas de la Construcción y la Universidad Católica, en la que Puerto Montt y Puerto Varas, como ciudades en conjunto con más de 300.000 habitantes, tienen la peor calidad de vida urbana en el país. El alcalde de Puerto Montt señaló que estos resultados, por lo menos, llaman la atención, ya que en otros análisis que se han efectuado sobre la capital regional, se muestra todo lo contrario. Me sorprende que de un año a otro cambien tanto de opinión. Puerto Montt junto a Puerto Varas, según el año pasado, es la conurbación más importante del sur autral de Chile. Incluso dice textualmente, en cuanto a las mejores ciudades metropolitanas, consideró la conurbación Puerto Montt-Porto Varas como la segunda a nivel de país. El gobierno dice que Puerto Montt está en pleno empleo. Todo el mundo destaca las bondades paisajísticas, una serie de cosas que tiene Puerto Montt en relación a la ciudad de Antofagasta, u otras del país. Entonces creo que esto, no sé bajo qué parámetros se ha medido. Agregó que incluso en los estudios de satisfacción que se han hecho en el último tiempo, la gente ha situado a Puerto Montt como una de las mejores de Chile. Uno sabe lo que es esta ciudad, sabe lo que se ha hecho, sabe lo que ha crecido, sabe lo que se ha, digamos, ha cambiado. No, para nada, para nada. Ninguna ciudad que sea de alguna región puede tener peor calidad de vida que Santiago. Imposible, ni una posibilidad. Creo que es un estudio que hay que revisar metodológicamente porque indudablemente las condiciones y la calidad de vida de nuestra ciudad ha ido progresando en los últimos 20 años desde que yo estoy acá de una manera que es indesmentible. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es que revisar la metodología, cuáles fueron las variables que consideraron. Yo creo que, mira, Puerto Montt ha crecido harto, uno no lo puede negar. Nuestro alcalde ha hecho muchas cosas y hay también que mirar con otra perspectiva, no mirar lo político hoy día. Pero faltan muchas cosas para Puerto Montt, una de las cosas que es para las poblaciones. El Edil añadió que también llama la atención que el mayor porcentaje de comunas aparecidas con el mejor índice en calidad de vida sean de derecha.